¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal por un video! ¡Inzitáte a아 shining el video! ¡Inzitáte! ¡Inzitamos! ¡Ah, listo! ¡Inzita a media! ¡Inzitamos! ¡Inzito! ¿Cómo estuviste la inzita? ¡Inzito! ¿Por qué no se como se abrra? ¡¿Porque se me desezas? ¡Inzito! ¡Inzito! ¡Como os ven! ¡Pues velo! ¡Ey! ¡Halo! ¿No hay respuesta? Sí, me parece que la abuela va a dormir. ¡Gracias a Dios de su alma! ¡Stupido! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Ok! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Cuándo te has ido? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Fantastic! ¿Cómo es la gente? ¡Vamos allá! ¡Esa delación no bevamos toda la gente! ¡Eren! ¿También es algo bueno? ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Te puedo ver la gente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A proper gente también encontró! ¡Porque, por estar опасando, era imposible! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se ha convertido la madonna? No le han not la cartera. Exactamente. ¿Qué exactamente? ¿Era también la madonna de los mayores de la cocina? ¿Qué te hagas? Son, los crema y los dos puros No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vicky. Vicky, I ask you, what was wrong in that first house? Yes, Vicky. Very good. No, 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 no. But we haven't given it too. That's why my auntie has left out there. We have to adjust this. Who is Vinnie? Vinnie? Vinnie! Oh! I think that that music mania has hit her. She's got a good reward. She was saying, in this house, calm down, calm down. Relax, Willi. See the positive side. What positive side, Vicky? In the car, and above that music mania. But here, Willi, I'm a king of my own. I mean, I mean, I mean, I don't have to disturb here. The whole house was so bad. Every Sunday. I don't have to disturb here. Don't harm you, Mati, I don't know. I don't know. I'm a poor mania. Who is the one? No, I'm the one of the one. Okay, Willi. Hey, I'm not the one. I'm the one. Sorry, sorry. He's like, I don't know. I don't know. I don't know. But I don't know. Sorry, Boda. Yello. Yee kei? Madam ni diya hai. Agar is ghar me rehna hai. Toh is ghar kei niyam bhi maanne padeenge. What? Soba jhali utna padeega. Kira time padeena padeega. Naakhoj sunday ke sunday kaatne padeenge. Aar roj 9 baje light oz. Tummaari meem saa peile jillir thi kya? Kya? Matlab yee sab niyam se padene ke liye yaa maanne ke liye bhi hai? Yee darwaza dekha? Haan. Yee sirf andar aane ke liye nahi. Bahar jane ke liye bhi hai. Andar, bahar, 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 andar. Two and one. Haan. Yaan se saktayis kirayeda khud bhaag ghe. Acha. Or pata hai, Chodha kirayeda rukou madam ne? Kya kya? Hmm. Haan mat ghe na? Haan. Bahariyo ki bulundiyo se. Bahariyo ki bulundiyo se. Bahariyo ki. Mujhe to bhe surbaat kerni ki adud toh hai ni. Me toh mas sunti rehti hu. Apna toh sule. Chup rahu, khan khudu. Nain, nain. Hame nne kab kaah ke tum bhoat bohlti ho basanti. Yaha kya sunnay aayi k? Ab me kya sunnay aayi k? Mwen toh haal chal puchnay aayi ti. Mwen toh haal chal puchnay aayi ti. Mwen toh har dhupeyr ko har ghar mein jake sab ke haal chal puchnayi hu. Bahariyo kiya filosofi hai. Bahariyo kiya filosofi hai. Isilie toh loob mujhe chaatay hai. Aap dekh loo. Voh malotra ki beeti hai na. Shinghaniya ki saath bhaag di. Haa. Mähenne suna tha. Mager mahenne kisi ko nahi kaha. Aachawa. Aur woh gidwani. Woh lalwani ko išara karthi rehti hai. Haa. Mujhe maalom tha. Lekan tumne kisi ko nahi bataay hai. Marigud. Sara mawala jang gaya. Voh toh no yasi paakwaas karthi rehti. Ab woh muczseh puchthi. Ki bhai ye tine hai kone. In me. Aapas me rishita kya hai. Toh tumne kya kaha basanthi. Mähenne kya? Mähenne toh saaf saaf bhol diya. Kya? Bhai behen hai. Pher? Pher kya? Loh kehenne laghe. Chehere se toh lagtay nahi ye e ghar ke. Saroor kuch pangka hai. Kya kaha? Loh soli ka haa. Ab mahenne toh bholi diya. Agar bhaaghenge toh dho dho bhaaghenge. Ti ti kiun? Vanna film ka naam ek pj ke liye hota. Chalo. Acha hai. Mohalye waale itna toh saamajte. Aareh. Mohalye waale toh ye bhi kehte hai. Ki ladka toh buddhu hai. Uske saath dho kya? Eek bhi ladki phaag nahi sakti. Baak me toh dum hai. Or mohalye waale ye bhi kehte hai. Ki ladkiya abhi koji khas nahi hai. Unko toh koji nahi bhaga satta. Viki ke baare mein log eisa keh rahe hai. Loh kehte hai, Loh kehte hai, Loh haan. Acha bheise meadam, aap tina mei rishtha kya hai? Aay gai point par. Aachali basant dhi. Na hum premi hai, na hum bhai behen hai. Aachali hum sef dost hai dhost. Aur yeh rishtha badaa kattheen hai nibaane ke liye hai. Tum nahi samjho ki. Mai nahi samji. Pooshish bhi mat karna. Jiske ngazir sahi hoti ho na. Sir wo hii samarjhata hai. Samji? Abhi uch chan, uch uch. Sumarjh ghe na? Abhi nikal chan. Nikal. sí 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 ah no 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 chau No. No. Se va a vender en 4 veces. Mi primer intendante era un cricceteer. Ya se me despedimos, pero no se hajamos de gas. Las las manos, las manos, las manos, las manos y las manos. Y la comida en dos horas. Pero si es realmente, ¿cómo fue jugando? Esa es la Vano. Queda en su cabeza. Queda a la manta en nuestra chocera. Queda en su cabeza. Sí, así se hace. De más de un número de 4. con a la todos. No. No, aunty. ¿O québackos tiene que comer? Aunty, esta es una buena consejer. Hoy te vas a comer con nosotros. Ay, hijo, ¿estas disparates para un trado? Aunty, ¿tú te voy a comer? Vamos a ir con Bhano. 가져 el día. En la mañana, debemos recordarlo a Robert, que la canción de Joan Bush de Isaac. . Ahora experienceé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!